Hola que tal amigos, en esta oportunidad vamos a presentar como instalar una impresora, en este caso HP, en Canaima 4.0 Nos vamos aquí al menú, configuración del sistema, impresoras, desbloqueamos, introducimos nuestra contraseña Podemos agregar aquí añadir impresora o aquí también, es la misma opción Él nos buscará el dispositivo en la red local o en nuestra red En este caso yo no tengo ninguna impresora en este momento conectada a la computadora y no me detectará ninguna impresora Así que es solo un ejemplo En tal caso en que no encuentre el impresora o el modelo correcto Nos vamos al centro de software y en el buscador buscamos HP, LIP Seleccionamos la primera sesión, le damos más información si queremos ver más información respecto sobre este paquete Y le damos instalar, ya yo lo tengo instalado, esperan que instale Y después ya podrán instalar su impresora buscándolo de nuevo en menú, configuración del sistema, impresora Le dan desbloquean, le dan añadir y ya podrán encontrar su impresora Gracias por su atención Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video